Cada cual quiere que su partido gane, me parece muy bien, pero no vale todo, viste, en la política no vale todo, y sobre todo en el ámbito laprídense, donde ya desde hace varios años, en el ámbito local, digamos, las cosas las vemos, las palpamos, y uno no puede decir cualquier bolazo que se le ocurra. Rechazo, condeno, y lo pongo en un lugar muy negativo, la cuestión de 10 días antes de las elecciones, mandar un ejército de ministros a una ciudad a hacer actividad proselitista partidaria, me parece que está mal. Y tampoco van este ejército de ministros de los dos niveles del Estado a municipios vecinos, vienen a la prida. No es que alguien miente y alguien no, es que llevamos la cuestión que es la electoral, donde se deciden los futuros de los municipios, de las provincias y de la nación, a cuestiones de plano personal, que no debieran estar ahí, viste, uno no puede poner carita de bueno y decir que nosotros somos buenos y otros somos malos, eso no importa, viste, a la gente no le importa si Pichi bailó o no bailó con la presidenta, viste, le importa que el tren funcione, que el... No, pero también importa quién dice la verdad y quién miente, porque si... No, por supuesto, está claro, pero... La gente quiere saber y se lo merece saber. ...de plano personal, en donde la cuestión termina siendo a ver quién dice... Pero no es personal, son hechos fácticos, es la realidad política. No nos metamos en discusiones, viste, de personajes que realmente te distraen de la cuestión. Algunas personas que se fueron hace mucho de la prida y tienen una mirada de nosotros como infantilizada, viste, es decir, que acá pasan las cosas como en un mundo mágico y surrealista y no es así. La prida es una ciudad que se desarrolló, que está inserta en el plano regional y provincial, que tiene universidades, que, viste, la prida es una ciudad que evolucionó y que hace política de manera mucho más seria. Yo estoy en contra de que las cosas se digan, viste, que uno puede decir cualquier bolazo y total es por la campaña. Así que no se puede actuar de esa manera tan poco reflexiva con tal de arrimar temporalmente gente que te vote o no te vote en una elección. A nosotros, Nico, la gente nos vota porque hacemos buen gobierno y no porque seamos amigos de nadie. Lo que me desalienta, me decepciona, es que, viste, al no encontrar brechas en este distrito tan chiquito, tan en el interior, con tan pocos votos para dedicarle tanta presencia política nacional y provincial, es que también se meta en estas cuestiones personales y se haga referencia a nuestra gestión o a mí o a la de mis colaboradores y se mienta, viste, que se digan mentiras con tal de obtener un resultado político electoral. Porque mañana pasan las elecciones y tenemos que seguir gestionando. Y a mí, como intendente, perderé elecciones, pero no voy a tranzar en regresar, no voy a tranzar en volver para atrás, no voy a hacer política pidiendo o con que me pidan. En el municipio de La Prida ya no hay gente que le pide al intendente. La gente gestiona, la gente ya no pide, porque el municipio ya no da. Y las cosas no se dan cuando estás en el poder, sino que se hacen obras, se hacen gestiones, se ponen en ejercicio programas. Las cosas son definitivamente mucho más modernas en La Prida de lo que intentan llevarlos algunos funcionarios, me parece que fundamentalmente presionados por un resultado electoral anverso en su territorio. Y eso es lo que corre a veces el proceso de discusión natural. A mí me parece que hasta los propios candidatos de Cambiemos deben sentirse incómodos con esto, viste, porque, es decir, han mejorado, han presentado una propuesta, viste, tienen propuestas concretas. Bueno, debatamos de eso, pongámoslo sobre el escenario, y no vengamos a generar este tipo de discusiones que me ponen a mí teniendo que contestar un montón de cuestiones que dicen ni más ni menos que la vicepresidenta de la nación y que están totalmente corridas de la verdad.